Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ingrata No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos No solo una vez hicieron que soñaras Ingrata No te olvides que siquiera Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y uniquearte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches sanas puras Tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieres Que me adoras Que me extrañas Que yo no te creo nada Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vengas para pedirme Y vengas para pedirme Que quieres estar lejos No me digas para pedirme No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves Que no ves que estoy creciendo Por favor no me digas Que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras Y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera Lastimarte Y humillar Y humillar Y humillar Y humillar Aunque quieras tu besarme Los recuerdos tres y días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Por eso ahora Tendré que obsequiarte Un par de balazos Pa' que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment And haunted all my dreams And then I saw her face And I'm a believer And not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried I thought love was more or less So give her pain The more I gave The less I got Oh yeah What the use of trying All you get is pain When I wanted sunshine I got rain And then I saw her face And then I saw her face And I'm a believer And not a trace Down in my mind Down in my mind Down in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her I couldn't leave her I couldn't leave her If I tried And then I saw her face And now I'm a believer And not a trace Down in my mind Down in my mind I'm in love I'm a believer And now I'm a believer I couldn't leave her And not a trace Down in my mind And now I'm a believer And now I could leave her And now I saw her face Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah I'm a believer And that's how I bet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!